hola visitantes en este vídeo les voy a mostrar cómo descargar el certificado de que están al día en el pago de salud de su plano obligatorio de salud en colombia desde la página de adres la cual anteriormente se llamaba fosiga adres se escribe como andrés pero sin la n así adres lo pusimos en google luego le damos clic aquí en consulta afiliados bdua adres luego miren que esta página es muy parecida a la del fosiga que se manejaba anteriormente escogemos aquí el tipo de documento de identidad se escribe el número del documento de identidad luego aquí abajo escribimos el código que aparece allí como encriptado en el fondo aquí en la imagen le ingresa el código de la imagen y finalmente clic en consultar después de esto google chrome por defecto los pop-ups o ventanas emergentes los bloquea entonces debemos estar pendientes de aquí arriba en esta parte por la estrella donde se escribe el nombre de la página para darle clic allí en este icono después de darle clic en ese icono le damos clic en el enlace que se carga y entonces nos aparece el certificado de la página del adres pero vemos que en el fondo sigue siendo el mismo fosiga pero entiendo que en muchas entidades están solicitando que sea descargados de la página del adres porque la página de fosiga va a dejar de hacer esto en algún momento entonces para que tengan más claridad de este proceso también para quienes están explorando actualmente el adres tengan en cuenta que están en una fase de adaptación entonces en ocasiones no funciona como debería no pierdan la paciencia lo que les recomiendo es que actualicen la página en la que estábamos previamente estén pendientes también del recuadro de arriba de ventanas emergentes porque uno se le olvida muchas veces y también si les marca un error mi recomendación es que eliminen los cookies de la página o el historial y vuelvan a intentarlo bien porque a veces aparece que los que los archivos ya fueron utilizados o que la información ya fue utilizada ustedes simplemente lo que hacen es eliminar los cookies e intentarlo de nuevo si hoy no les funciona inténtenlo mañana o más tarde porque pues digamos que eso facilita que haya un refresco en la información bien finalmente para imprimir lo bajamos y le damos clic en imprimir por ejemplo ella podemos usar la opción de guardar como pdf o cambiarlo para utilizar la impresora entre otros espero les sea muy útil este vídeo recuerden ponerle me gusta recuerden compartirlo y suscribirse a mi canal para que yo siga subiendo más vídeos y para que más personas puedan encontrarlos con mayor facilidad también exploren mis vídeos que pueden encontrar más certificados que pueden descargar y que les serán muy útiles hasta la próxima que estén muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!